Música Ja No, 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 no No, 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 no Uh, 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 yeah Algo en mi mente me quiere amarrar Algo que no puedo desatar Y me está llevando a no escapar Día a día acaba en más ansiedad Y lo intento y no me dejo escapar Y lo reprendo y no me deja pensar Que tiene la cura de esta enfermedad Y lo intento y no me dejo escapar Y lo reprendo y no me deja pensar Que tiene la cura de esta enfermedad Oh, oh, oh No, 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 no Que no me deja vivir Oh, oh, oh Algo que no me deja si No, 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 no... Hey, man. Yo lo he quedado Que le que estoy En sus días oscuros sin solución Hasta que un día alguien le habló Que la fe en Cristo lo desató Y ahora entiendo que así yo pude escapar Y lo reprendo y ahora puedo pensar Que me dio la cura mi enfermedad Y ahora entiendo que así yo pude escapar Y lo reprendo y ahora puedo pensar Que me dio la cura mi enfermedad Me dio la cura mi enfermedad Y ahora entiendo que así yo pude escapar Y lo reprendo y ahora puedo pensar Que me dio la cura mi enfermedad Y ahora entiendo que así yo pude escapar Y lo reprendo y ahora puedo pensar Que me dio la cura mi enfermedad A mi enfermedad Solo tú Jesús, solo tú Jesús Solo tú Jesús, solo tú Jesús Y ahora tú Jesús Y ahora tú Jesús ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.